¿Qué tal chicos? ¿Qué tal están? Nuevo día y pues nuevo video de Charlas Runa Terry. Como siempre, espero que la estén pasando muy, pero que muy bien. Esta es la típica intro que me mando para la gente de YouTube. Porque justo ahora estamos en directo, tanto Jotica con su canal de Twitch y yo por acá en YouTube, como están viendo. Entonces nada, ya las notas salieron hace dos horas. Vamos a dar un repaso por encima de todos los cambios. Tres nuevas cartas que se anunciaron de manera sorpresiva por medio de algunos creadores de contenido. Bowai, Silver Surf y el Discord oficial del Orcito. Y poco más, ¿no? La comunidad está ardiendo por aquí. Comentarios de este lado, del otro lado. Entonces nada, vamos a empezar repasando muy por encima las cartas, pero antes, como siempre. Jotica, ¿qué esperabas por encima? ¿Qué querías tú del parche? ¿Qué te molestabas? A mí personalmente me parecía que lo frustrante, jugando mucho Lada, sobre todo en los últimos días. Y Toneos también y eso, pero a mí lo que me resultaba un poco frustrante y que me gustaría que cambien, era por un lado Pantheon, que ya veremos que lo hicieron. Jordel en Armas me parecía que era completamente opresivo, digamos la habilidad que tiene para hacer mesa una y otra vez con la generación de Valiu Vandal City. Eso me parecía también. Y capaz oscuridad, bajarle algún poquito de fuerza. Quizá algo de las oscuridades y así. Más o menos lo que mencioné, la mayoría de las cosas fueron atendidas, pero vamos a ver si bien o no. Sí. Ah, bueno, a Ferlios también. Que a Ferlios lo bufé era un deseo también. Te pregunto algo, porque siento que de pana todo el mundo está como de un lado o del otro. Bueno, ¿qué es lo que a ti te molesta? ¿Que no toquen las cartas que tú quieres? O sea, ¿que no vayan directamente al problema? No, 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 no. A mí me parece que el problema es la dirección del juego. La dirección hacia, no la dirección de quienes lo dirigen. Sí, sí. Puede ser también, pero si no la dirección que ha tomado el juego en sí, que a veces la podés modificar con cartas y a veces no. No, digamos, si vos has movido el juego hacia un lugar donde el value es más infinito, las mesas son muy grandes, las áreas ya no cumplen la función que cumplen porque todos pueden rellenar la mesa, te puede ganar una ruina generada al azar, etc. Eso es un tema de dirección. La carta, para cambiar esa dirección tendrías que cambiarle lo que hace o la habilidad. Si voy a cambiar los stats, el efecto no cambia. Sí, se mantiene. Ajá, exacto. Entonces, salvo que sea lo suficiente como para matar la carta, en ese caso desaparece y es más o menos lo mismo que cambiarle el efecto. O sea, si vos, si tu problema era que se transformaba Leros en el barco y que tenías uno de GA y eso era muy tóxico, si vos haces que la carta le cambias el costo de tal manera que no se puede hacer el combo, o como en el caso de Aphelios, lo nerfeas horripilantemente, o sea, lo matás. Bueno, si a la gente no le gustaba esa dirección del juego, la cambiaste, pero si vos tenés una generación de valor infinito y solamente le cambiás unos stats a un par de cartas, no cambia mucho. Sí, se te entiende. Bueno, empecemos con esta verga. Notas es la versión 3.4.0. Me voy a saltar toda esta habladera de paja que ya ustedes la habrán leído y lo hice en su respectivo video, pero igual cualquier cosita la podemos leer. Comencemos con las tres nuevas cartas, ¿de acuerdo? El contexto acá es que básicamente, pues, o sea, mi pregunta venía al hecho de que Ryo tiene esta manía de que a veces no suele tocar directamente el problema, como tú mencionas, sino que sea por otros lados. O sea, si bundle sirve un problema, bueno, ayudemos al resto de regiones a que puedan contra bundle sin tocar lo que es la esencia de bundle. Desde que, por ejemplo, no se tocase Jordan Sinans y otras cartas que ya veremos. Entonces, parte de esa solución fueron tres cartitas. Duelo desértico, maravilla celestial y aluvión de cohetes. Coméntame, ya la primera, ¿qué tal? La de Shurima. Bueno, el duelo desértico me parece, qué sé yo, es un remodel más para Shurima, que no se juega mucho Shurima, honestamente. Pero te puede servir para civil action, quizá. Como una especie de cataclismo. Sí. O sea, a diferencia de cataclismo, si tenés abrumar no pasa el daño. Pero le baja el ataque, a diferencia de cataclismo. O sea, que... No sé. No sé si va a ocupar el lugar que tiene cataclismo, que en general se lleva una sola copia. O sea, que... Me parece que es más o menos. No me molesta. Me gusta que haya nuevas opciones y nuevas cartas, siempre y cuando no estén completamente rotas. Y en este caso no lo es, así que esto es una buena adición para mí. También recordar de que estas cartas pretenden suplir necesidades que tienen estas regiones. Por ejemplo, tú mencionas cataclismo, pero cataclismo es de Demacia. O sea, no podemos asumir de que todos los mazos de Shurima se van con Demacia, ¿me entiendes? O sea, Shurima no tiene remodel. Ese es el tema. Pero entiendo tu punto. O sea, no hay otro mazo de Shurima, realmente. Ah, bueno, sí. Ya eso es otro tema. La siguiente maravilla celestial. De Targón. ¿Qué tal? Cuéntame. A ver, es como una versión mala del hechizo de Veigar, ¿no? Una versión mala. Sí. El hechizo de Veigar estunea a uno y a todos los que tengan... Sí, pero es muy situacional. O sea, el hechizo de Veigar funciona en este meta. Porque estamos viendo muchos Jordes, pero en otro capaz te salga de culo. O sea, pero... Sí. Esta también es situacional. Porque tenés que necesitar querer aturdir a dos unidades muy grandes. Una cosa así. Tipo un field de rush. Aunque bueno, sí. Yo creo que en probabilidades el de Veigar te va a funcionar más, ¿no? Por lógica, pues. Pero bueno. Y por último... No va a haber más juego que la de Veigar, que es casi nulo. A eso. Sí. Y por último, la costa 5 de Piltor y Sound. Aluvión de cohetes. Lento. Inflijó 3 daños a un enemigo. Y 1 de daño al resto de los enemigos. O sea, toda la mesa. Un mini lamento devastador. ¿Qué tal? Es como una copia de Swipe de Hearthstone. Ok. Básicamente es mala esta carta. Es lenta. La idea que uno se imagina cuando la ve es... Ah, bueno. Con esto voy a poder matar a los Jords y eso. Pero los UF Linos tienen escudo anti-hechizos. O sea, que tampoco te ayuda ahí. Y es muy lenta y situacional. Esta es mala directamente. 1 de daño al resto de los enemigos. Sí, pero eso no... Yo creo que eso cuenta como un daño en área. O sea, que... Que no vale belear tipo A es real por cada enemigo que golpe es el 1 de daño. Sí, es como lamento. Se aplica... Es más, ahí se ve el video. A ver cómo se ve el video. Que el video muestra el efecto de la carta. A ver. Sí, cuenta como una selección para es real, pero el resto es daño en área. Ajá, exacto. Sí. Sí, sí, ya lo veo. Solo estás targueteando. Sí. Por si alguien te preguntaba. ¿Cómo, cómo? Que justo estaba es real. O sea, sí sirve contra arañas. Pero justo mostraron arañas porque debe ser contra el único mazo que te sirve. Sí. El agro más básico de todos. Ajá. A ver qué más hay por acá. Actualizaciones a cartas. Bueno, vamos a leerlo porque lo amerita. Esta fue la excusa que pusieron del por qué no tocaron Jordals in Arms y Bandletree. Por lo regular trabajamos en cada parche con semanas de anticipación. Esto lo han dicho ya 20 veces. Y debido a nuestra semana afuera, tuvieron una semana de descanso en todo el mundo. Este parche se trabajó desde mucho antes. Jordals en Armas no se jugaba demasiado cuando decidimos estos cambios. Mentira. Pero ya lo tenemos en la mira. Las nuevas cartas de eliminación que agregamos, así como el resto de los cambios en esta versión, también deberían afectar la eficiencia de los Jordals en Armas. Pero observaremos su desempeño desde cerca. Y nada, que Bandlet lo van a retocar para el 27 de abril. ¿Qué piensas? Lo que me estabas comentando ahorita. Sí, te estaba comentando antes del stream. Me parece una... O sea, no me gusta decir falta de respeto porque es como que, bueno, no hay una relación de que somos dos personas y pueden hacer lo que quieran en su juego. Pero es una pedorreada la excusa esta, es muy boluda. O sea, si vas a hacer un parche cada dos meses, o sea, que por lo menos sea relevante a lo que... O sea, no sé ni cómo explicarlo. O sea, te dan un parche cada dos meses y cuando llega el parche te dicen, ah, sí. Y a lo mejor no está muy bien el parche, pero es porque lo hicimos hace unas semanas. Y bueno, subilo cuando lo hiciste, entonces, no sé. O sea, o codinen de tal manera que... No sé cuánta gente trabaja en Runterra, me imagino que muy poca, pero... ¿Cómo van a tener un solo parche y la gente se queja de que no le ponen trabajo al juego? Y no van a tocar las cosas que sí tienen que tocar porque... O sea, ¿en qué otro juego sucede esto? Díganme, ¿un solo juego? Donde esto se haya escuchado alguna vez en la vida. Vos imaginate que agarren en League of Legends o en TFT o en cualquier otro juego y hagan un balanceo y digan... Tipo, ah, no, es que lo hicimos hace un montón el balanceo. Así que por eso no están atendidas bien las cosas. O sea, porque hay, por ejemplo, que vamos a ver ahora. Hay nerfeos a mazos que eran antes fuertes y ahora ya no se usan. Y... Y hay falta de nerfeos a cosas que se usan ahora. Y es como, tipo... A mí no me sirve de nada que nerfes Lurk, que no lo juega nadie en este momento. Y que dejes libre árbol y ordenar armas. Es como... Y estuve hace dos meses esperando este parche. O sea... No tengo ningún derecho a exigirles nada. ¿No? Yo siempre digo, de la misma manera, ellos no tenemos obligación de jugar el juego. Pero, o sea... Es un chiste. Esta excusa es un chiste. Yo creo, y no es por dármela, aquí abogado del diablo, porque te comparto todo lo que dices, pero... Me imagino yo que, al ser un juego de cartas, tienen como un lapso de una semana de antelación, ¿sabes? Prueba y error. Exacto. Donde... Por ejemplo, porque pasa casos, tipo, los poritos con... Coño, el porito con los hijos del legado del hielo. Que se volvió roto cuando lanzó. Y todo el mundo, hotfix, hotfix. Que la carta está rotísima. Una semana después, más nunca se vio. Por ejemplo. Entonces, capaz por ese lado. Pero, de nuevo, ya esto lleva un mes... Yo le hice un arm, sé en metal, ¿ve? No tiene sentido. El arm ya era un problema. Exacto. El fin, Lulu, ya se jugaba y eso. O sea, no es cierto que reciben ahora. Sí, sí, sí. Los masos. Pero sacando eso, me parece que es poco serio. Porque también se hace en otros juegos eso. O sea... Y, a ver, el tema... Slay es este. Si te equivocás, también lo podés arreglar. O sea, vamos a suponer que ahí hotfixiaba en ese maso, o lo que sea, y era un error. O lo podés sacar, o podés hacer otro hotfixi. O podés... Claro. O sea, nada dice, tipo, no está escrito en ningún lado, que solo se pueda tocar el juego cada los dos meses que dijeron. De hecho, ojalá lo tocara más seguido. Sí, sí. Por ejemplo, ahora. Mandan este parche y dicen... No, la verdad que la cagamos, porque esto no nos dimos cuenta y lo hicimos hace unas semanas. Bueno, macho. Ponelo mañana en un hotfixi o pasado mañana. O sea, la pónganse a laburar. Agarren la pala. Y lo harán. Seguramente lo harán. Esta semana va a ser crucial, porque si estuvo raro es esa excusa. Agarra la pala, hermano. Sí. A ver. Bueno, ya comencemos con el balanceo rico. Campeones y cartas relacionadas. El primero y principal, aquí yo creo que papito Jotica es amante de este man. Don Afelios. Básicamente revirtieron los cambios que le habían hecho el nerfeo a la... Así era inicialmente. Así era inicialmente. Pero nerfearon Obsequios del más allá. El maná. Y de paso, Crescendo, prácticamente que le reworkaron. No es ni la misma carta que en su momento. Obsequios del más allá era así antes. O sea, siempre con el combo 4. Así fue. ¿Qué tal? ¿Lo ves? O sea, ¿hoy en día lo ves? Yo creo que sí. Claramente. Va a ser mucho mejor que ahora. Y de hecho ya ve algo de juego. El tema es. Una de las grandes fuerzas de Afelios. Era que Crescendo saque. O la 0-3 de Demacia. O la 3-4 de Aguas Turbias. O el Ojo del Dragon 1-3. Esto es un nerfeo violento a ti. Y ahora va a sacar un coste 2 al azar. Igual hace mesa. Y te cuesta 2. Tenés la oportunidad de dejar de rolear. Te sale un 1-1-1. Igual es un bloqueador por 2 de maná. Y vas avanzando en los Afelios. Que te da removal. Que te da stun. Que te da creación de... No te va a sacar del mazo. Por ejemplo, no te va a pasar que Crescendo robaste los 3. Como me ha pasado a mí. Los paquetes y ya no tengas nada que... Verga, sí pasaba. Yo creo que sí va a ser fuerte. Va a volver. Esto sí le pega. Le impacta. Para que no vuelva a ser tan fuerte como era. Y de cualquier manera. En la época en que Afelios era fuerte. También había otros mazos muy fuertes. Y si vos no jugabas en Afelios. No les ibas a ganar a un Unfeated Faith Peace. O a un Lissandra Trun. Afelios era un mazo que reconozaba mucho por él. Regresa mi Afelios. Ahora será más fácil level earn. Pero bueno. Creo que va a volver a estar en meta. Está bueno. Me gusta. Hay que... Dos cositos. Primero Franco. Gracias por la donación, brocito. Sí. Ojalá regresara Afelios. Y segundo. Este... Coño Jota. Pero también hay que recordar que cuando Afelios era meta. Lo que pasa es que a la gente se le olvida el contexto de aquel parche. Pero cuando lo mataron. Con él se fue el Ito. Y el Ito era vital en ese mazo también. O sea que... Y hoy ya ni creciendo un está. O sea, no sé. Yo veo a Afelios hoy en día. Es como un minudío chiquitico allí más barato. No sé yo... Obviamente. No es más accesible. Pero no sé yo hasta qué punto... Como para que sea como antes. No creo. Pero bueno. No sé yo. No, no, no. No va a ser como antes. Y mucho menos con el feo Aito. Pero si lo pensás. El Ito... Daba más ataque. No, también daba... No, daba vida. Estaba rotísimo ese Ito. Rotísimo, rotísimo. No tiene sentido. Sí, o sea. Tienes aumento. Que es más o menos lo mismo. Y es... Hasta posiblemente mejor. Sí. ¿Qué sigue por acá? A Sir. A Sir le cambiaron la condición. Para levelear. Si antes leveleaba con 13 unidades invocadas. Pues ahora de paso cuenta Itos. ¿Qué tal? No ayuda demasiado a Sir Irelia. Como para que vuelva a ser tan fuerte. Sí. Lo podés acelerar un poquito con el Ito este. Que sumonea a los soldados. Pero más que eso nos lleva prácticamente Itos. Es como para Monoshurima. Más que nada para Sir Serath. Sería. Y eso hace más fuerte a Monoshurima. Vamos a ver qué tanto más fuerte. Porque Monoshurima es muy malo. Entonces hay que ver. Le han dado tantos bufos. Uno tras otro. Tras otro. O sea. Pareciera como que están obsesionados. Con que Monoshurima llegue al meta. No sé por qué razón. Hay mazos que. No los quieren bufear. Hay mazos que no los quieren nerfear. Pero con Monoshurima. Por alguna razón. Están desesperados. Según sé por estadísticas. Es uno de los mazos. Como más populares. Fuera de lo que son Ranked. Para que tengas una idea. Y bueno. También es el mazo más popular. De Sir también. El Monoshurima. O sea. A ver. La gente le gusta. El tema de las animaciones. La cinemática. Mucho más allá de que no sean larpas. Y tienen que retocarlo. Si hace falta. Pero te entiendo. Sí. Pero la gente. Lo iba a seguir jugando. De manera casual. Si no lo bufeaban. Sí. Sí. No sé si es necesario meterlo al competitivo. A Monoshurima. A eso me refiero. Pero bueno. Habrá que ver. Capaz que esto no afecta nada. Probablemente no afecte nada. A Monoshurima. Este. Y estos son el tipo de cambios. Que me parecen a mí superficiales. Y digo. Al igual que el de Pantheon. Papito. NAR lo tocaron. Nada. Básicamente le bajaron. Un punto. De daño. Ya. No. Este cambio a mí sí me parece relevante. Porque muchas veces. NAR ataca contra cosas de vida alta. Sobre todo teniendo en cuenta. Que tiene el ataque rápido. Y que podés hacer combo con palito. Con un palito en la mano. Un mystic shot. Alguna cosa así. Y tradear algo con 6 de vida. Gracias. Este cambio lo veo. Lo veo fuerte. Y aparte el Mega NAR también va a tener uno menos. Y pasa daño y va a Brumar. Entonces. Este es un buen nerfeo. Para mí. Coño. Pero es que sigue teniendo ataque rápido y Brumar. No sé. Así te entiendo. Pero. Pero. Lo que tiene NAR. Yo lo dije desde un principio. Que estaban todos los mazos. A diferencia de otras cartas que me parecen muy tóxicas. NAR es muy fuerte. Pero es bastante. Simple lo que hace. Ataca. Tiene a Brumar. Levelea. Genera palito. No es una cosa al azar. O como. Ese tipo de cosas. O sea. Si lo haces más débil. Le corregís cuál es el problema de NAR. Que es que es muy fuerte. A diferencia de lo que te decía de. Las cosas de dirección de juego. De como de azar excesivo. Y ese tipo de cosas que. Moviendo los stats. No lo cambias. Sí. Pero bueno. No sé. A mí me sigue pareciendo una estupida de campeón en general. Es muy buena. Con Pantheon es lo mismo. Le quitan. Uno. Uno de daño. No sé si por allí era lo que uno pedía. No era. Yo pedía más palabras clave. Menos palabras claves. Pero bueno. Tú qué tal. Y este es. Uno de mis. De los dos. Cambios. Que. Me parecen peor. Y. Y. Si no el peor. De todo el parche. Que es este acá. Lo muestro para la gente de Twitch. De hecho la explicación. Fijate. Pantheon ha tenido mucho éxito. Sentimos que había que restarle un poco de impacto. Esto no modifica en nada a Pantheon. Absolutamente. Nada. O sea. Es como si yo te dijera lo siguiente. Vamos a suponer que hay un hechizo que hace 30 de daño al Nexo. ¿No? Y yo digo. Bueno. Lo voy a nerfear porque está roto. Lo cambio a 25. 25 de daño al Nexo. O sea. Sí es un nerfeo. En teoría. Pero no cambia absolutamente nada. No es relevante. Esto más o menos es lo mismo. Si vos tenés un Pantheon. 20-20. 15-15. 11-9 si querés. Que sea un 10-9. Que tiene curación. Que tiene scout. Que tiene elusivo. Que tiene puente hechizo. Que tiene barrera. Que tiene... Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. O sea. Me parecía más relevante que le bajen la vida. Inclusive. Coño. Pero bajarle un punto de ataque. Algo que ya va a tener más de 10. No cambia nada. Si te matan dos ataques igual. Y más en un mazo. Como dice aquí Niroku. Que ya tiene el albignio. Ya tiene un coste 1 de mierda. La mierda es el coste 1 con Faded. Que también. Turno 5 y ya va un 10-10. Turno 1 bajen la 1-2. Y turno 3 le pongan Yumi. Y ya te ganan el partido. Claro. Ya ganó. Tal cual. Ya ganó. O sea. No solucionó nada esto. Y a mí me preocupa mucho este cambio. Porque. Cualquier persona que juegue. Se le ocurre algo mejor que esto. Ayer estábamos acá en el chat. Y una persona lo pensó. Dicho por él. 5 o 10 minutos. Y dijo. Y pueden hacer que. Que tenga que leberiar con 6 turnos. O una cosa así. ¿No? Que eso lo retrasa. Claro. Es lo lógico. O sea. Pero una persona que lo pensó 5 minutos. Y no le paga Rayotor. Yo no entiendo como una persona. Que supuestamente juega este juego. Que está por semanas. Pensando como arreglar esto. Y se le ocurre bajarle un puntito de ataque. No sé si me explico. Es como que entregó la tarea a último momento. Y entregó tipo. No sé. Copypaste en Wikipedia. En vez del informe. O sea. Realmente me parece un chiste. Es el peor de todos. Solo lo. Solo lo puede hacer esto. Una persona que no juega el juego. O que realmente no se tomó ni 5 minutos de trabajo. Si vos ves los stats. Y decís. Si Pantheon está bien fuerte. Le bajo los stats. ¿No? Digamos. A ver. Miro números. Tiene tanto de Winring. Ok. Le bajo los stats. Eso se puede hacer. ¿No? Porque no lo jugaste. Cualquier persona que haya jugado contra Pantheon. Sabe que esto no afecta en nada. Otro de estos cambios medio rarongos. Aunque yo sinceramente lo comparto. Ya Jota aquí discutirá. Papito Pai. Que lo ha terminado nerfeando. Un puntico de daño también. Bastante leve. Pero que también tiene relación con otra carta que nerfearon por allí. Que es el Cersai. El que tiene a brumar de los acechantes. ¿Qué piensas? A mí me parece que esto responde a que hace un mes con él se jugaba más. Este mazo. Porque en este momento no hay nadie jugando Lurk. Que puede volver al meta. Seguro puede volver al meta. Porque. Y porque sigue siendo fuerte y eso. Lurk siempre estaba fuerte. A ver. Igual a mí. Siempre los nerfeos me suelen gustar. En este caso. Me gusta. Que lo hagan un poco más débil a Lurk. Porque es cierto que dice. Una fuerza consistente por bastante tiempo. Es cierto eso. En este momento puntual. No es el mayor de los problemas. Y tendría que tener prioridad. A otras cosas. Pero me gusta. Me parece correcto. El. Los nerfeos. A papito Rumble. Lo. Lo cambiaron también. Hicieron un reward que te cagas. A mí personalmente me disgusta. Eh. Rumble. Sin querer feo. Uno de mis campeones favoritos. Junto con Draven. Me encantaba ese combito que hacía con Draven. Eh. Ya no evoluciona. Por la cantidad de daño infligido por él. Sino que ahora. Tiene que ver. Aliados. Meca. Yordel. Sin infligir 12 más de daño. Por ende. Damos por hecho de que a partir de ahora. Si quieres. Si quieres hacer fusionar Rumble. Tienes que llevarlo con los Meca Yordas. Y que por cierto. Como pueden ver. Todos los buffaron. No. 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 No porque también es Jordan Meca. Es que no sé. Dice si he visto aliados. Y en lore cuando es aliado es muy específico. No sé. Por ejemplo. El Banderman. En este caso creo que. Creo que por aliados se entiende. Que cuenta así mismo. Estoy bastante seguro. Bueno. Si es así. Entonces. No es tanto el cambio. La verdad. No. Es un buffo. Es un buffo. Si es así es un buffo. Es un buffo. El tema es que Rumble se jugaba mucho. Pero no se juega nunca con Meca Yordas. Ese es el tema. Y que no. Los Meca Yordas ni se juegan. Y se juegan con Meca Yordas. Yo creo que sigue siendo mejor jugarlo en agro. Que con Meca Yordas. Porque se ha tratado tipo. Meca Yordas realmente no era muy bueno. A lo mejor se ve un poco más. Tipo variedad de mazo de Rumble. Pero. Si. No me parece tan. Tan. No sé. Tan relevante el cambio. ¿Qué sigue por acá? Víctor. Bueno. Aquí siempre hay un amante de Víctor en el chat. Que lo quiere. Vamos a ver los cambios a las. Ah. Bueno. Si quieres. Es que eso fue un. 33 cambios. 33 cambios. ¿No? Contando todos estos Meca Yordas. Es que fue bufeíto. ¿Qué te puedo decir? Topito de 5-3 paso a 6-3. Meca Brincadunas de 5-6 a 1-6-6. Mini Trompetista. Es que esto no. Para mí ya eran cartas buenas por sí solas. Pase que eran muy lentas para lo que son los Yordas. Pero bueno. Mini Trompetista 4-5 a 5-5. Centrifugador. Le dieron más vida también. Y Golpeador de Faricuerno. Más vida también. O sea. Esto es para rellenar. Mi opinión. Sí. Al coste 5 no había necesidad. Porque ven juego. Tipo en Philu. Lo que genera Meca Yordas ven juego. Eh. Pero sí. 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 Realmente mucho no hay para decir de los Meca Yordas. Víctor. Mejoras Héctor. Ahora cuesta 0 de maná. ¿Usaste alguna vez Víctor? No sé. ¿Cómo? ¿Llegaste a usar a Víctor? Sí. Alguna vez con Targon. ¿No? Generación. Se podía usar Víctor con... Se usaba con elito también. Sí. Víctor con Ví o alguna cosa así. ¿No? Con la solar y con esas cosas. Eh. No sé si un caracolista capaz se pueda jugar. ¿No era mejor solución por casualidad cambiar de la velocidad al hexcore? Que te obligaba a hacer un pase entero para lanzar una palabra clave random. Que fuese por lo menos Focus. El costo también era un poco caro uno de maná por la palabra clave lanzada. Sobre todo para las primeras. Y tiene poca vida y eso. Eh. Me parece que está bueno el buffo. No veía juego. Es una carta que no es tóxica. Sí. Total. O sea, sacando de que las palabras claves son al azar. Es muy diferente a Pantheon. Ese es el tema. Eh. Entonces. Sí. En este estoy de acuerdo. La cara de jota. ¿Qué decir por acá? Ya acabamos con campeones. Pasamos a seguidores. Hitos y hechizos. El primero rompe mundo Cersai. El contexto es el mismo que Pyke. Al cual le quitaron un punto de vida. Eh. No sé. Realmente no sé qué tan relevante sea el punto de vida en los. En esto. Porque que haga seis de daño. Cinco de daño. En general esto. Y es una carta que ni bloquea. Porque tiene abrumar, ¿sabes? Y más cuando tienes cinco acechares al lado. Que son todos seis, cero, seis, uno, ¿me entiendes? O sea, no bloqueas esta carta. No, tampoco entendí mucho. No, usualmente no. Por eso, no sé. Está bien, igual. Los dos nerfeos a Lurk. A mí que me gusta mucho Lurk. Igual te digo, me parece que está bien. ¿Por qué? Porque. Era fuerte. Era fuerte. En este momento no lo juega absolutamente nadie. Nadie. Juega Lurk. Y si juega Lurk es prácticamente free win. Porque. Puedes bajar infinidad de bloqueadores. Y generar con. Telescopio stunts. Y si no tienes los stunts de Nath. Y no tiene manera de atacar. Reksa jamás. En la vida. Entonces no se juega Lurk. Pero bueno. Si todos estos cambios hacen que vuelva Lurk al meta. Que le bajen un poco de poder. Estaría bien. Catalizador retorcido. El segundo chiste. Que no me gusta. Exacto. Esto es una tontería. Se le cambiaron. Le quitaron un punto de daño. Por si hubiese un escenario. En donde no tuvieses nada con que bloquear. Bueno. Ya no te comes tres. Te comes dos. Y obviamente pues no para Fearsons. Pero. Bueno. Esto no afecta nada realmente. Al deck. Si es una tontería. Es igual que el de Pantheon. Realmente solo lo puede hacer este cambio. Una persona que. Que mira que los stats de Arknes son buenos. Pero que nunca haya jugado Runtar. Es la única explicación. No leí la explicación. Curia es un mazo de logro oposición. Esa es la cabeza de metafuego. Que decimos reducir su habilidad. Con súbditos agresivos. De intercambio con súbditos agresivos más temprano. Mientras que la vez avance en su plan. En el cuadrado. O sea. Si. De vuelta. Dejalo con un 3-1. En este caso. A ver. Este es el tema. Las unidades que el problema son los stats. Como NAR. Le bajan los stats de ataque. Y eso es una solución. Ahora. Los problemas donde las unidades. Es la habilidad que tienen. El ataque siendo el menos. O sea. Porque yo en su momento decía. Cuando le bajaron la vida a Felios. Esto es muy fuerte. Porque a Felios. Podría ser un 0-3. Igual sería buenísimo. Claro. Porque no te importa el ataque. Lo mismo que el catalizador. No te importa cuánto pega. Te importa que pega. Y que te genera lo de la oscuridad. Lo mismo con el pan. Que le bajan un ataque. En ese caso es un poco distinto. Porque tiene acceso a. Más de 10 de ataque. Entonces. Como que no cambia nada. Las palabras clave. Y todo eso. No sé. O sea. De vuelta. A estos con las habilidades. Con Collegist. Ahora lo vamos a ver más adelante. Digo. Puede ser que se vea. Afectado un poco. O sea. Ni siquiera. Porque él lo genera. Este tiene que golpear. Si le bajás la vida a Pantheon. Le bajás la vida a este. Ahí sí tiene. Tiene relevancia. Porque si esto fuera un 3-1. Si querés. Hacerle un 4-1. Si pega 4. O pega 3. Te da igual. Es que pegue. Y lo vas a poder matar con palito. Con palito. Con un montón de cosas. Entonces. Bajarle el ataque. Es una estupidez. Si acaso le tienen que bajar la vida. O cambiarla. No tiene sentido. Ni el de Pantheon. Ni el. No tiene sentido. Seguimos por acá. Sargento de la vanguardia. Lo revirtieron. Lo dejaron tal cual. Como siempre. Siempre estuvo. 3-3. De 3-4. Pasó a ser un 3-3. Esto me parece ya. Un poco más lógico. Sinceramente. O sea. No solo era una maldita carta. Buenísimo a nivel de stats. Sino que también te creó un por demacia. Si. Crear por demacia. Era fuerte. Entonces no era necesario. Que fuera tan buena stats. Exacto. Y aparte. Lo que no me gustaba de esta carta. Es que ya hay un 3-4 de demacia. Eh. El. El osito. Ajá. Entonces. Tener un 3-4. Que tiene el lead. Y que tiene el por demacia. Es un power creep. Claro. Y hace que la otra carta sea. Una mierda. O sea. No. Digamos. Que no tiene espacio en el juego. No se puede usar una en 3-4. Si tenés otra en 3-4. Que tiene habilidades y cosas. Cosa que. Digamos. Como jugador tenés que evitar. Que obsoletas cartas. ¿No? Seguimos. Ah bueno. El cambio que mencionabas. Yo creo que estas son. De las cartas más. 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 Que más se le pidió a Anderfeo. El caracolista. Y telescopio saltarín. En el caso del caracolista. De 2-2. Pasó a ser un 2-1. Eh. Y en el caso del telescopio saltarín. Esto sí es un cambio más pesadito. Porque le cambiaron el costo. Le aumentaron el costo. De 2 a 3. Pero le aumentaron la vida. Los hijos de puta. ¿Qué onda? Siento que están bien estos cambios. No solucionan el problema que está atravesando el juego del range excesivo. Pero. Si son mucho más débiles las cartas. Entonces. Viste. Si vas contra agro. O vas contra algo que tiene. O vos tenés que hacer short del en armas. Que tengan menos vida. O que tengan. Que sean costes más caros. Es un Nerfeo. Que te afecta. No va a esto impedir que te gane un Fielderrash generado. O que el caracolista le dé la solución a lo que necesita. Eso va a seguir estando. Que es lo frustrante. Pero puede que se jueguen menos esos mazos. O que tengan peor WinRate. Porque este Nerfeo va a afectar. Es un win rate de esos mazos. Sin duda. Así que. En esta. No es lo que tiene que hacer el juego. Para solucionar el problema de fondo. Pero es una buena. Solución inmediata. Y. Y están bien hechos. El del telescopio si pega. Porque ya choca con muchos. Lo que mencionaste con el otro. Con el coste. El coste. El coste 4. El coste 3 este demasio. Ya choca con muchos. Choca con el. Con la linterna. Ya choca con el alcalde. O sea ya sale. Ajá. Sale muy lento ya. Sí. Demasiado. Caracolista si ya lo veo. Bueno. Eso no cambia mucho el hecho de. Lo que hace caracolista. Sinceramente. Pero bueno. Ajá. Continuamos y dice por acá. Estrella. Este me pareció bueno. Estrella saltarina. Este es el hechizo de. De Zoe. Para el que no lo recuerde. Que. Para contextualizar. El hechizo de Zoe. Crea este hechizo. Pero ambas cartas se pueden. Son. Tienen gema común. O sea que se pueden meter en los mazos. Antes de infligar 4 daño. A una unidad. Que haya atacado. Durante esa ronda. O que está aturdida. Y ahora pasa a ser 5 daño. Por 3 de maná. No lo veo mal. Sí. Es un ligero bufeo a Zoe. Porque. Realmente. Digamos. Si estás jugando en un mazo de Zoe. Tienes que tener una en mesa. Y. Generale el hechizo. Porque realmente esta carta. No. No siento que vaya. A ver juego. Fuera de que sea el campeón. El hechizo del campeón de Zoe. Sigue siendo situacional. Sigue siendo lenta. No sé. Pasa que Targon no tiene remu. La puedes usar. Dime. La puedes usar en ataque. A menos que estuñes a algo. Cosa que. En este caso es malísima. En defensa. Tenés que esperar a que ataque. Lo que querés matar. O sea. No. No me gusta. Parece que sigue siendo mal. O sea. Te iba a decir. Que coño. Targon actualmente no tiene. Si piensas en remu. El más sabrosongo. Te vale 6 de maná. El aniquilar. Y en cualquier caso. Pues tienes el otro. Que es. ¿Cuánto es? 5. Inflige 4 y 1 de daño. 4 y 1. Entonces. Coño. Por 3 de maná me parece. O sea. No tienes como quitarte. Por ejemplo. Un yeti. Sabes. Que te duele siendo Targon. No tienes como quitártelo. De ninguna forma. Entonces. Y pero. ¿En qué situación lo sacas? Una que ya atacó. O lo vas a stunear antes. Bueno. No sé. Ya eso depende de Targon. ¿Me entiendes? Porque los aturimeros también lo puedes sacar. Es a lo que hoy. O sea. No lo veo tan malo. La verdad. Comparado con Parvada. Que es una puta locura lo que hace Parvada por 1 de maná. Ajá. No lo veo tan. No. Es que claro. O sea. Sí. Es infinitamente mejor Parvada. Sí. ¿Qué sigue por acá? Arena Movediza. Este cambio sí fue medio importante. Arena Movediza. Costa 3 de Churima. Ráfaga. Capaz. Algunos no lo recuerden. Se utiliza mucho en los mazos de Silia. Más que nada. Le coloco un debuffo de menos 4 a un enemigo y anulo todas las palabras claves positivas. ¿De acuerdo? Ahora. A partir de ahora. Tienes dos opciones. O le colocas el debuffo de menos 4 de daño a un enemigo. Y le quitas las palabras claves. O. Le colocas un debuffo de menos 2 a dos unidades. Anulando también sus palabras claves. Coño. Por 3 de maná. Yo lo veo sabrosongo. Sí. Mejoró. Ya era buena y mejoró con esto. Sí. Sin duda. ¿Qué sigue por acá? Ella. La errante. Para los amantes acá del Rampage. De la cima del monte de Targon. Que por cierto. El tema que tiene en stream es lo estaba jugando. Si no me equivoco. Costé 10. 10-10 con regeneración. Cambió. Que bueno. Antes aniquilaba a todos los seguidores con 4 menos de poder en juego y en las manos. Y ahora pues anulen los seguidores y pasa a ser todas las unidades. O sea, campeones también. Importante. Muy importante. O sea, un NAR en la mano, por ejemplo, te lo aniquila. Exactamente. Desaparece. Es un ligero bufeo a el único mazo que la puede usar, que es Targon's Peak. Que está muy fuera de ser competitivo. Así que está bien. Me parece que está bueno. No creo que haga que sea mucho más fuerte que Targon's Peak. La verdad. Pero está bueno. Cherif. La Riet Rose. Carta siempre me ha encantado, loco. No sé por qué. Se utilizaba en su momento con el impresedero. Con el impresedero. Con la versión de Demacia en su momento se llevó a utilizar. Costé 6-7-6. Recuerden, para el que no sepa qué hace, pues le otorga vulnerabilidad a toda la mesa enemiga de manera permanente. Y pues le aumentaron un punto de vida y de daño los stats de la carta. Hoy en día no la veo, ¿no? Pero... ¿Qué dices tú? Literalmente no la veo mucho. O sea, ¿por qué en qué mazo de aguas turbios entraría? Exacto. Exactamente. Es un cambio... No sé qué tendrán en mente que habrán testeado. Pero no lo veo mucho. Estos son los cambios que me hacen pensar. ¿Qué están haciendo? Porque no me han enfocado en ningún tipo de... ¿Sabes? ¿Qué tipo en especial? Está allí como por rellenar. Sí. O sea, hasta ahora hemos visto muchos buffos. Algunos medio irrelevantes. Y con lo que respecta a lo que la gente esperaba de que soluciones a los problemas. O sea, buffear a Feli, buffear a SIR. Estas cosas no son buffear a Rumble. O sea, de verdad, de verdad, acá tenés el Nerf Anarth, el Nerf Pantheon, el Nerf A Pyke. Bueno, lo metemos ahí en la bolsa, pero no es muy relevante ahora. Nerf A Pyke, 3. Este Nerf A K, no había gente quejándose de Rompedunas, no escuché nunca. Catalizador, 4, 5, el S.H.O.S. 6, 7, con esta 2. Y el resto de las cartas, hasta acá por lo menos. O sea, más de la mitad de los cambios. No era lo que la gente pedía. No puede ser bueno, pero no era eso. Seguimos con hechizos. Y pienso yo que estos ya son importantes. Y durante mucho tiempo la gente ya estábamos mamada de esto. Visión Aguda, junto con Disciplinas Gemelas, eran de las cartas más emblemáticas de dichas regiones. Visión Aguda, pues, le bajaron un punto de daño. Parecido a lo que le hicieron en su momento Cascada Pálida, que también era buenísima, y lo sigue siendo. Y a Disciplinas Gemelas, pues, le cambiaron. Sigue dando la misma cantidad de vida, si escoge esa opción. Pero cuando te decantas por el daño, pues, ahora solo te da 2 de daño. Que tiene sentido, porque se supone que Johnny es una región defensiva, ¿no? Para ganar un poquito en partidas largas. ¿Qué piensas? Me gustan los dos cambios, me parece que también. Las dos cartas estaban fuertes. Disciplinas Gemelas, igual, era más el tema de la vida que del ataque. Porque, por ejemplo, vos no tenés remual de 2 de mana que haga 3 de daño. Casi no hay en el juego. Sí. Tenés el Docha, si lo robaste en ese turno, y pocas cosas más. Que eran 3, o sea, un Floch o alguna cosa así. O sea, sigue siendo muy buena defensivamente. Pero que pierda un poquito de ataque, también es un herfeo a Lee Sin. By the way, además del de... Sí, se ha tocado mucho a Lee Sin en esta parcha. Sí. Sí, sí, lo han matado. No sé si a propósito, pero... Porque no estaba en meta. Capaz que responde de vuelta, ¿no? A que hace un mes, sí, se jugaba en torneo también. Pero bueno, sí, también los dos cambios me parecen buenos. Y atienden algo que la gente pedía. Y sigue por acá, Rey Jarvan III. Este me sigue pareciendo igual que la Cherif. Me parece un poco al pedo, pero bueno, de 3-6 pasó a ser un 5-6. Una carta que solo ha visto juego en un arquetipo en específico que tampoco ha visto del todo juego, que es el de Jarvan con Chen, entre comillas. No sé qué piensas tú. No creo que modifique demasiado el de que se vea más Chen, Jarvan o Jarvan solo. Está bien, está bueno el rufo, porque no se veía esta carta. O sea, puede que haga jugar un poco más a Jarvan. No creo, porque sigue siendo medio mala, aunque tiene una dureza de un 5-6 por 7, maná. Que te roba Jarvan. Sigue siendo casi igual de mala. Y eso era bufear un fuerte, dos puntos de stars. Sí. Bueno, si era de mal. No creo que modifique mucho, porque vos en turno 7 bajás esto y no la estás bajando por el cuerpo. La estás bajando por la habilidad, ahí es cara. O sea, y después Jarvan sigue siendo lo mismo y sigue siendo débil a las mismas cosas. O sea, al Minimorph le gana. Y ahora alcanza de Zenit también, por favor. Sí. Sí. Cambiaron una cosita acá en estandarte. El efecto ya no es consumido por las unidades que ya tiene el desafío. Como dicen acá, en el caso de Queen que la bajabas, como cuando bajas a Queen se invoca realmente primero Valor, y Valor se robaba el estandarte y Valor ya tenía desafío. Entonces, nada. Es como más una corrección de bug que otra cosa. Pero bueno. Ahora, el siguiente cambio sí lo veo medio sabrosongo, la verdad. Protector sagrado. Es el tutor de Papito Chen. Antes que así. Bueno, cuando me invocan, robo un Chen. Obvio. Los aliados con barrera tienen ataque doble. Un poco, ajá. ¿Y qué más? Ahora, a partir de ahora, pues al jugar, doy barrera a un aliado. Ya por lo menos hace algo apenas entra en la partida. Sigue robando un Chen. Y los aliados con barrera tienen ataque doble. No sé si sigue siendo... Si esto es mejor opción que la formación de acero, por ejemplo. Que se veía en su momento. Sí, yo creo que es mejor esto. El tema es si se va a jugar Chen Fiora o Chen Sharman. Claro, claro. Puede que vuelvan con estos dos cambios. La verdad, ya viendo este buffo y el otro, también igual pensá que nerfearon Twin Discipes. Entonces, unas por otras. Creo que está bien el cambio. Pero hay que ver. Hay que ver cómo funciona. Si se sigue... Si se sigue usando. Va. Si se vuelve a usar. Sello de la maldad para los amantes de Papito Swain. Del Trivín con Pilto Grisão. De coste 4, va a ser un coste 3. Reputación cuesta uno menos. Bueno, nada. Bajo el costo de maná. Por allí capaz la comparación más lógica es ese... Qué sé yo. Mano de la muerte con Swain. Pero... Ajá, Mystic Shot. Ajá. A ver, ya Noxus tiene mucho control. Por allí. De manera que el rival. Sí, no, no, no. Creo que sea muy relevante. O sea, no va a haber más juego a LeBlanc por esto. Está muy débil. No, no. Esto no va a ir a LeBlanc. Ni cagando. Eh... Nada, está bien. Está bien este buffo. Porque es un buffo que realmente... Le da un empujoncito sin... Sin... O sea... Sin empujarlo con violencia al meta. O sea... A mí no... A mí me gustan este tipo de buffos. Eh... Le dan un empujoncito como para que a lo mejor vea un poco de juego. Se pueda llevar una copia. O... Así. Está bueno. Creaciones deliberadas. Este es el kit de... Estaba a decir de Victor. Pero realmente Victor nunca... Nunca usa estas cartas, ¿no? Este... Crea un... Crea uno de los seguidores... Uno de los tres seguidores de Victor. Que todos tienen aumento. Pues ahora. También los creas. Pero de paso le colocas un buffo... Sabrosongo de más uno y uno. No sé... Si esto... Pues tendrá sentido con el buffo a Victor. Eh... Puede ser... Que se vea un poco más de Victor con esto. Eh... Sigue siendo una carta más o menos. Pero ahora es un poco mejor. Está bueno este buffo. Me gusta también. Es otro empujoncito a una carta que no vea el juego. Me gustó. Las creaciones... Para el que no se acuerde... Crea el... El meaudroide. Que por cierto tiene evasión y aumento. O sea que... ¿El bot malítico? Sí, el bot. Pero de allí puede salir un combito medio... Medio tóxico. Quién sabe en un futuro. Eh... Trampas aturdidoras. Este cambio sí me gustó. Lo comenté en el video. Me pareció muy bueno. Porque era algo que Caitlyn le hacía falta. Para los que son main de Caitlyn no sabrán. Eh... Nada. Las cartas... O sea. Las bombas aturdidoras. Pues ya no se ataquean en las primeras 10. Sino en las primeras 8. Otorgándole un poquito más de consistencia. Este efecto se ha aplicado en todas las cartas. Unidades y hechizos que... Eh... Pues lanzan trampas aturdidoras. En el mazo del enemigo. ¿Qué te parece? Me parece. Bueno. Porque las cartas sacando Caitlyn. Las otras no estaban viendo juego. Las de trampas aturdidoras. Exactamente. Y esto las bufea un poquito. Y también bufea un poquito a Caitlyn. Está bien. Es un buen buf. Un empujoncito. De vuelta. Preparativos minuciosos. Coño. Sinceramente. Yo estoy mirando un cambio de juego. Entiendo que se usará con algo de Silian. Y con Vero. No. Esto es para caracolitas. Y no me gusta. Porque ya caracolitas es tóxico. Y muy fuerte. Más allá de que le nerfearon ya dos de vida. Eh... No. No. Este tipo de... Esto es lo que no tienen que hacer. Esto es un error de dirección de juego. Eh... No le tienen que dar más... Esa herramienta es a caracolitas. Si acaso tienen que pensar cómo hacer para que caracolitas no se juegue. Más allá de que yo lo juego. A veces lo juego un montón. Eh... No es saludable para el juego. ¿Qué sigue por acá? No. No. Por favor, eh... La duda. El que en teoría tendría que ser el finisher de Pantheon. Por si Pantheon ya no lo era. De 5-4 pasó a ser un 6-5 y de paso bufaron a su condición. Si antes subía... Si antes obtenía las palabras claves con 6 o más tarjeteos en la partida, pues ahora son con 4. No. Ajá. Es como, bueno, te enerfiamos a Pantheon, pero por acá tienes una solución. ¿Quién coño va a gastar 6 manadas en un mazo de Pantheon? No sé yo. La verdad. Sí, no, no. Esto no va a entrar en Pantheon. Si acaso se puede llevar a... En alguno de Jen, en alguno de cosas así, pero... Tampoco, no sé. No me encanta. Habría que ver... Escudo ante hechizo, arrollar y desafío. Lo que pasa es que no tiene ataque rápido, entonces tipo... O sea... No es difícil de matar. ¿Cuándo es el siguiente seasonal? El 14 de mayo. Corrigimos las fechas en la pestaña del torneo para el torneo de temporada de un viaje peculiar. Pará, 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 pará. Las rondas... Las rondas abiertas son el 14 de mayo. Las rondas abiertas. ¿De mayo? De mayo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Mayo. Dice... Las fechas correctas son 14 de mayo, rondas abiertas y 21 de mayo eliminatorias. O sea, el mes que viene tampoco hay nada. Para, ¿es la espera más larga entre un seasonal y otra que ha habido o no? Creo, creo que sí. Ya hubo una así el año pasado, si no me equivoco, pero creo que sí. Yo creo que no. O sea, esta es la más larga. No, no, o sea, sí, te digo que sí, que esta es la más larga. Ya hubo una más o menos, pero sí está la más larga. Bueno, la versión en España dice 14 de mayo. Pero yo no entiendo. O sea, no... Igual eso está en el juego. No, no, pero o sea, la corrección de error fue precisamente eso, para corregir lo que está en el juego. El juego estaba mal, ¿me entiendes? O sea, hemos corregido las fechas del torneo de temporada de un viaje singular en la pestaña de torneos. Las fechas correctas son 14 de mayo ronda abierta y 21 de mayo eliminatoria. Pero entonces, si se equivocaron acá o qué coño madre, pero... ¿Dónde dijeron eso? Vete al final. Gente que siente... Yo esto lo he dicho un montón de veces, y vos lo sabés. La gente que siente que puede negar los problemas en beneficio propio, o porque siente alguna obligación para decir solo cosas buenas, tiene una vista muy corta. ¿Pero por quién lo dices? ¿Por quién lo dices? Y por creadores de, por ejemplo, Estados Unidos, así. ¿Pero quién dice eso? O sea, ¿quién lo dice? Sin pena, o sea, estamos acá. Ni que te viesen a escuchar acá a los brincos de mierda. No, 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 no me gusta eso. Yo lo que veo es que hay gente que a lo mejor... Tengo algunos en mente, pero... Que a lo mejor creen que solo decir cosas buenas es como... Les beneficia. Pero si el competitivo desaparece, no les beneficia. Entonces, tendrían que encenderse las alarmas. A lo mejor puede ser, también, y sería eficiente de parte de ellos, pensar, bueno, esto va a pasar igual. Lo mejor que puedo hacer es tener una buena relación con Riot para lo que venga más adelante. Estrategicamente puede ser un acierto eso, pero... O sea, pensar que lo que están anunciando en este parche es bueno para el competitivo de Runterra, o son muy falso o muy tonto. O sea, una de dos. Bueno, sí, momento de spam rapidito. Hay torneaditos en dos horas exactas, a partir de ahora. Dos horitas exactas, así que bueno, ahí tienen las skins. Ya las vieron. Para el que quiera su skinsito, pues ahí tienen la... Ahí tienen su torneadito, chicos. Y creo que poco más. Hay que añadir acá. Ajotica siempre es un placer tenerlo por acá. Hablando, charlando. Este, gracias a eso, verga, 40, casi 50 personas que se pasaron por el directo. Fue un directo de emergencia. Tenía planeado hacer un video, pero lo hablamos y bueno, vamos a hacer un directo y aquí salió. Este, recuerden que los links al torneo los tienen en la descripción acá en YouTube. Por favor participen si les gusta, si quieren sus moneditas, todos los martes y jueves, cortesía de Lorcito Latam. Nada, cojotica. Una última cosita que querés decir para irnos. Nada, mandarle un saludo a toda la gente bella de YouTube. Contarles que acá estamos en Twitch también haciendo directos a diario. Cada tanto también subo algún videíto por ahí. Y agradecerte, Leila, la invitación a charlar un rato. Sobre los eventos que van sucediendo de Runterra, ¿no? Que nosotros, como le digo siempre a los del chat, ¿no? Para quejarnos, para festejar, para ver de torneos, para jugar ladder, para putear, para lo que sea. Pero somos los que estamos manteniendo a flote, por lo menos en Latam, el juego, ¿no? Los que discutimos sobre el tema. Sí. Los que nos jugamos, los que nos interesamos, los que nos importan. Digamos, más nada que es el juego el que deja de jugar que el que se queja, creo yo. Tal cual. Entonces, a seguir apoyando los torneos como el de Irana. Seguir apoyando los contenidos como los videos, esta charla, etc. Y nosotros, de nuestro lado, seguir haciendo el esfuerzo de crear contenido. Ahí estaremos. Bueno chicos, esto lo tienen en Spotify. Gracias a la comunidad Jotica que también estuvo por allí. Yo los quiero a todos un mundo y la mitad de otro. Beso enorme. Adiós. 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 Adiós.